Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi amigo Miguel, estamos en otro capítulo más de Shadow Wolf de Tomb Raider y vamos a continuar de donde lo dejamos, ¿vale? Llegamos, recuerden, sea la aldea oculta, la ciudad oculta ya este es todo lo que hemos recorrido prácticamente del mapa, más lo que pues básicamente vimos en Consumel y pues bueno, vamos a continuar todo esto, nos falta de mapa, vamos a... se supone que tenemos aquí esta zona imagino que para desbloquear algo aquí, pero bueno, nosotros antes de ir a la misión principal nos vamos a ir a echar una peleita con un lobo gris o algo así, que sale el lobo negro, etc. y vamos para allá, así que nada, venga, vamos por aquí, por este lado así que vamos a darle al lobo, amor por el pescuezo amor por el pescuezo, como le encanta a Fadez, darle amor por el pescuezo uy, mierda, se murió, ni gritó, literalmente muerte directa buen inicio del capítulo por andarme burlando al pobre Fadez, venga, fuerte en el pescuezo ¿qué? ¿se cayó? ¿what the fuck? ¿se soltó? bueno no pasa nada chicos, tranquilos vamos para acá, vamos para allá arriba y es por aquí venga, se supone que por aquí entramos, ¿no? o eso se va a entender no, no fue por aquí, era por el otro lado, joder no, me fui para donde no era, joder por acá, ¿no? decido que por allá no era, allá es otra zona vamos por ahí entonces, por el otro lado ¿dónde es entonces? es más para atrás, joder vale es aquí que fue por donde nos trajeron prácticamente a la aldea ¿qué pedo? ¿por qué caminaban? ah, vale ok para mañana, supongo otra vez más barro, joder ah, mira, la de aquí no la tenía no tenía esa fogata, interesante vale, vamos a recoger por aquí todo lleno, no puedo cargar más falta el equipo imagino para... debe ser pegado aquí no, 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 no nos falta un documento acá nos falta un documento acá Ah, que también se puede venir por allá Una veta de minerales, venga, dinero, 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 venga, venga, venga papá, eso, gracias. Vale, el lobo debería estar aquí, ¿no? Lobo negro, sí. Ah, ahí está. Imposible, no puedo cargar más. Maltísima. Vale. Pues nada Pues nada y todo No sé cuál era el miedo entonces Ah vale, porque había algo aquí Secretos revelados Ah mira, hay una cripta No la había visto Vale, hay dos cositas que tampoco había visto Todo lleno No puedo cargar más No sabía que había algo ahí Ah vale, se sube por allá Vale O sea, iba yo bien, pero no lo hice bien Imposible No puedo cargar más Vale, ok Hay que subir por algún otro lado ¿Qué me ves pajarito? Vale Vale, más cosillas Todo lo que habíamos olvidado Ah vale, ese no lo podemos adentrar todavía Porque necesitamos la herramienta Ah mira, pero fiel Esta sí me la puedo llevar Un equipo faltante Un equipo faltante Imposible No puedo cargar más No puedo cargar más Todo lleno Todo lleno No puedo cargar más No puedo cargar más Parece muy profundo Parece muy profundo Es que el lago no se puede Me imagino Un poco de jale no me ha sonado Esto debe ser una cripta Donde sepultaban a los nobles Esto parece una especie de lejía Para los que descansan aquí Nada más eso hay Ah mira, hay algo Para pasar ahí Vale, pero para pasar allá Está muy rápido Dale una boquilla No, 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 no Si, no, no No, 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 no. No hay todavía por ahí. ¿Cuál es una salida? ¡Eja! Que me como la trampa. Ah, vale. Está cerrado. Igual tenía que venir por aquí, así que... Está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Deja, deja. Alguien estuvo aquí hace poco Dios, está muy oscuro Demasiado diría Esto era lo que estaba buscando Ah, vale, la misma entrada, vale, ok Una bota, no sé No tengo suficiente espacio Para eso Ya podemos salir No se me quedó nada, no No se me quedó nada, no se me quedó nada No se me quedó nada Mierda, llama de mierda, me asustó más que el lobo No se me quedó nada, no se me quedó nada Todo lleno, no puedo cargar más No se me quedó nada, no se me quedó nada 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 ¡Suscríbete! ¿Me podré cargar a la llama? No lo sé. ¡Suscríbete! 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 Vamos al siguiente punto. Este... Para acá no podemos ir, ¿verdad? Está bloqueado. Aquí hay algo, mira. Moral. Este no lo he visto. ¡Eso es raro! Porque debería haber... Debería poder verlo. Hay una subida ahí. ¡Qué raro! No lo había visto esta. Ah, vale. Es nada más para subir. Otra cosa. Es como que sea algo relevante. Vamos a usar el TP. Vamos a usar el TP. Más rápido llegará. Ok. 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 Sobre un alush. Ay, ma. Besantech. Ah, ha guayana luche. Le tienejen para la lobo. Uts tutan utopi kenof. Puedes bloquear la entrada. Así no podrían meterse. Te wotakim betech. Vale la litu y la vishu y o kolobe. O narin vintans el tushkahtal. Todo lleno. No, no puedo caer. No sabía que había un... Ah, mira. No sabía que había algo escondido ahí. Hay que hay que. Me voy a subir por el... ah vale, puedo subir por ahí todo lo que encuentras aquí escondidísimo ya lo había visto este lugar pero no había podido entrar no había podido entrar ¿de quién está loca? no sé, tú probablemente no sé un mural allá, pero ¿cómo llego? vamos a entrar con otra cueva encontramos algo más por aquí todo lleno, no puedo cargar más señor mono, lo siento por usted, pero ¿era algo necesario? supongo no lleno, no lleno Todo lleno. No puedo cargar más. Imposible. No puedo cargar más. Vale, la tumba está hacia allá. No puedo cargar más. No salgan de la ciudad. Los que se van quedan malditos y se ven forzados a vagar por la selva. Jamás encuentran la paz. No puedo acceder la advertencia. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Atención! 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 Volví a salir por el mismo lado. Me estás tocando los huevos, ¿no? ¡Atención! 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 Pues si, parece ser que si. Ah, coño, que es que yo vi que me regresé, no, no avancé, joder, yo me regresé al idiota, pensando que hay otra salida, dije, ¿y por qué hay otra salida hacia abajo? Es raro. Podría ser interesante. No tengo suficiente espacio para eso. Parece oro. No parece eso, ¿no? Y un montón de rata. No, 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 no. Hay algo del otro lado. ¿Y cuándo no hay algo del otro lado? No, no, no. ¡Mierda! No será fácil. Todo lleno, no puedo cargar más. Joder, tu puta madre. ¿Dónde está la mano, Brian? Que te vea bien, Chris. No tengo suficiente espacio para eso. Vale, más cositas. Imposible. No puedo cargar más. No puedo cargar más. No puedo cargar más. No puedo cargar más. Ven, vámonos. Esperate que me faltó algo aquí Madre, se me quedó un documento Míralo Hijo de puta, se me quedó allá Iskar Yagwai unió a los dos bandos, lo que puso fin a la guerra Pero sus diferencias perduraron Para aplacar a los soldados, alguien debe ser castigado Yagwai arrestó a los mercaderes que se creía que eran responsables del conflicto Houston, tenemos un problema No se escucha Ok Dame un segundo Esto es que termine yo el capítulo, lo cambio No te voy a encontrar Sonido Peje a la siguiente cueva chicos la luna cae a la cava todo lleno vaya sombría bienvenida mejor andar con cuidado la luna cae a la luna cae a la la luna cae a la la luna cae a la luna cae a la las hojas de obsidiana no pierden el filo la luna cae a 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 la Se abrió la puerta. Ahora tengo que ir allá. ¿Cómo? Todo lleno. No puedo cargar más. Pongo que saltando. Como siempre. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ey, ey, que hay algo. Kukulcán dice que no nos temerán si no somos guerreros capaces Para convertirse en un guerrero capaz Han de completarse las pruebas que diseñaron Los paititianos no saben nada de la guerra Sus hojas y puntas de flechas no tienen filo Completaré sus rituales Y les probaré el verdadero poder de quienes siguen a Kukulcán No se agarra como llega No se agarra como llega Hay una corriente pero Por ahí no es No se agarra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que haber forma de abrir la puerta Vengan todos aquellos que se consideren valientes Vean si pueden sobrevivir a las pruebas que los esperan Aquellos que lo hagan recibirán el estatus de... Houston, tenemos un problema Sí, ya te dije que no... Te dije que te lo checabas, vale, no me chance Ya está el speecher, está corrido Mierda, no... Bueno, sí, pero... Esta es la salida Este es el camino para salir de la tumba Hay que besar Mierda... Deboingo, tiene que haber forma de abrir la puerta Hay que levantarle los brazos Tiene que haber forma de abrir la puerta No tuvo ningún efecto... Tiene que haber forma de abrir la puerta Imposible pasar por aquí Tiene que haber forma de abrir la puerta Tiene que haber forma de abrir la puerta Por aquí no se puede Ah, pendeja Salteando ese tiempo Bien muerto Él es Faridele Dice No mames Black Jaja Tiene que haber forma de detener esta máquina Tiene que haber forma de detener esta máquina Se plegaron los brazos del tótem Tiene que haber forma de bajar este tótem Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Uy, me alcanzó el último Me alcanzó el último Ay mierda, hay que hacerlo todo completo A la mierda No, les está dando vueltas solito Tiene que haber forma de detener esta máquina Él es Faridele Dice Black, no te aceleres compa Se plegaron los brazos del tótem Sí, ahora el otro lado No mames yo, ¿cómo paso ese? ¿Me agacho o qué? Le voy a llegar a la pasarela exterior Él es Faridele Dice Ponte en cuatro como te gusta O sea, lo único que se me ocurre es que tengo que Meramente en cuatro Su madre para estar de la mierda Él es Faridele Dice Así te quería agarrar fuerza Dice 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 Creo que podría treparlo. Ah, sí. Igualito. Me dice, creo que podría treparlo. No se trepa la pendeja. Él es Fadidele. Dice. Yo sé que puedo volar Bumpa al suelo. vale una habilidad al java de si aumenta a 3 el número de flechas que pueden y el retraso de tener que sacarlas esta si es buena Discord Force Trimmers bienvenido amiga arroba pajaro a mi árbol le voy a dar una forma segura de bajar bienvenido amiga arroba pajaro a mi árbol bueno aquí he terminado, esta parte de aquí no es que extraño a mi árbol chau a mi árbol me hacía ¡Gracias! Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que me llama la atención es esta parte de aquí. ¡Gracias! 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 Hay un pasillo, pero no logra acceder a ese pasillo por alguna razón. Una otra entrada de este lado. A menos que esto sea el todo el desafío, pero no creo. No es porque la tumba va hacia este lado. Este lado de aquí no se ve. ¿Quién sabe? Regresemos. ¡Gracias! ¡Uy dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, está guay. Todo lleno, no puedo cargo más. Mira, es que hay algo. Está arriba, pero no puedo llegar allí arriba. Osario, campamento Osario Esto vamos a checar Primero vamos a Vamos a regresar No, ya no A vender cositas No, ya no No tienes ni idea De lo que soy capaz Si, si, si No puedes tres huevos Cabrón Puede ser Como una gente Lo castigaron Todo lleno No puedo cargar más Amaru volvió para el funeral de su hermano Estuvo inconsolable durante el entierro Y después con la mirada perdida Sin embargo, al día siguiente Viajó rápidamente por la ciudad Y desenmascaró al líder de la secta Para exponerlos como forasteros Es hora de que la gente de Paititi Tome el control de su ciudad Dijo sosteniendo una cabeza decapitada en una mano Y un cuchillo ensangrentado en la otra Ya no nos inclinaremos ante los forasteros Ok Estuvo bastante agresivo, hermano Estuvo bastante agresivo, hermano 30 de noviembre de 1603 Con un lugareño sirviéndonos de guía López, los soldados y yo Partimos de la ciudad antes del amanecer Una terrible gripe comenzó a propagarse entre la población López está convencido de que el artefacto no está en la ciudad Sino en algún lugar en las afueras Le pregunté si no le parecía hipócrita Usar la ayuda de estas odiosas personas No los odies, dijo Así como no debes odiar a estos molosos Todos son creaciones de nuestro Señor Dios Al igual que nosotros Le dije que me desconcertaba escucharlo hablar así Pero tomó mis manos y rezamos Sentí que la energía de su fe No vale, ya puedo leer el otro monolito No vale, ya puedo leer el otro monolito Vení que me pronunció a lo que está en el marzo No vale, ya puedo leer el otro monolito L Fadidele Dice Aprovecha y que te hagan una limpia XD Aprovecha y que te hagan una limpia Tu cola, wow Dice que está aquí pero abajo Bueno, entonces No Chingamba abajo, pero como L Fadidele Dice Capaz ya con la limpia dejas de morir por caída XD No me jodan Como llego allá Ah mira hay un huequito aquí meramente No está cerrado No se puede entrar por un rato No puedo cargar más No, ya no creo que haya otro camino A lo mejor todavía no se puede Lo que sí voy a hacer es leer el monolito que está arriba Ese sí ya lo puedo leer Y el otro también ya lo puedo leer Voy a terminar la zona y ahí nos ha Directamente a transmisión Clones RISEC illustrated Si Hazle herbe Ya Y Quítan No Quítan No No Y Y Y O Esto describe algo cercano. El menor de cuatro hermanos les da la espalda. No puede hablar porque estoy en su boca. El Fadidele. Dice. El Pito XD. El menor de cuatro hermanos. El menor de cuatro hermanos. Y no puede hablar porque está en su boca. El menor de cuatro hermanos. Creo que ya es igual. Si hablo de cuatro pueden ser los pilares. Te encontré. No puede hablar. No puede hablar. No puede hablar. Esto describe algo cercano. Las aguas profundas me protegen de las aguas de arriba. No puede hablar. 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 hasta ahorita todo lo que hacía falta ya lo he vivido revelando la madre es que viene un chingo de cosas aquí el fadidele dice todavía te falta mucho creo que me falta mucho hasta el juego falta un chingo yo creo que se iba a ir por el treinta y tanto por ciento y eso que estaba jugando bastante a esta no ha podido subir que no se como subir al hijo del superviviente el fadidele dice me refiero para que te enseñe el anime próximo para ver ah no, mándamelo al discord ya lo checo después ya te querías descansar anda, no te preocupes no pasa nada aquí no hay uno allá arriba pero no se como llegar allá no se como se puede salir por aquel lado no hay un sal�� 26 vaya calor que necesitas ver esto los cuatro gotos No, no, no. No tengo suficiente espacio para eso. Todo lleno. No puedo cargar más. No puedo cargar más. No puedo cargar más. ¡Suscríbete! Dice Los personajes de ahí lo que hablan es lengua no idioma Es un lenguaje nativo Imposible No puedo cargar más Todo lleno No puedo cargar más No puedo cargar más mal de caída es parecido como el mal de ojo xd merci bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol bueno pues nada chicos aquí vamos a dejar este capítulo y nos vamos al siguiente venga espero os haya gustado y hayan divertido y si no pues bueno ahí vamos donde exploramos algunas cuevas y vamos a seguir haciendo y ya yo creo que vamos a la historia aquí ya sería la historia secundaria y de ahí nos iríamos a la principal así que venga nos vemos en el siguiente capítulo